Bienvenidos a Arte y Parte, recomendados culturales para todos y todas en Bogotá. ¡Desde Lidartes! Dos días del Festival Arte a la Calle, segundo diálogo internacional Culturas en Común y el Festival Real Mix 0.2. El Festival Arte a la Calle, que este año se ha llamado Los Rostros del Arte en Bogotá, contará con artistas plásticos, escénicos y mucha música, baile, narración oral, cuentería, circo, teatro, estatuismo humano, mercados campesinos, emprendimientos, nidos, libro al viento, lauray, quieren más y ojo y oído. Al diálogo internacional Culturas en Común, un espacio para el intercambio de saberes y experiencias con Ciudad Bolívar como localidad anfitriona e invitados especiales de todo lado. Y el Festival Real Mix 0.2 2022, un encuentro de realidad virtual, realidad aumentada y realidades mixtas con artistas colombianos e internacionales. ¡Es virtual! ¡Ojo! Visiten www.realmix.gov.co Que les quede muy claro que lo que hay es música, teatro y comedia en los escenarios de Bogotá. Visiten la agenda www.idartes.gov.co Y visiten las redes sociales también y los mismos escenarios. ¡Chao!